El cierre de este año está por llegar y con él la culminación de proyectos y objetivos para todas y todos. En este marco quiero aprovechar para hablarles de uno de los programas más sensibles que ha puesto en marcha el Infonavit, que puede ayudarles a contar con la tranquilidad de que su crédito Infonavit ya no presente más incrementos en el saldo. Se trata del programa de responsabilidad compartida, un esquema diseñado para apoyar a las y los trabajadores que obtuvieron su crédito en vez de salario mínimo y que les permite convertirlo a pesos para contar en adelante con la certeza de que la mensualidad que pagarán en el futuro no tendrá más incrementos. Por eso los invito a que durante el mes de diciembre aprovechen la gran oportunidad de que se adhieran al programa de responsabilidad compartida para evitar que el próximo año su financiamiento sufre un aumento a causa de la inflación. Al realizar la conversión las y los acreditados ya no tendrán que preocuparse nunca más por aumento de sus deudas y contarán con los beneficios del nuevo esquema de crédito en pesos, es decir mensualidades y saldos fijos durante todo el plazo del crédito sin incrementos anuales. Tendrán acceso a las tasas de interés más bajas del mercado del 1% y hasta el 10.45%. Esto va a depender del nivel de ingresos de cada acreditado. Todos los interesados en convertir su crédito a pesos a través de nuestro programa de responsabilidad compartida tienen hasta el día 31 de diciembre y a partir de este momento para solicitarlo a través de la página que es mi cuenta.infonavit.rg.mx. De no cambiar su crédito a pesos antes del 31 de diciembre las personas con crédito en veces salarios mínimos van a tener que pagar una mensualidad mayor, se van a disminuir sus recursos disponibles para hacer otro tipo de gastos, la cuesta de enero será más complicada y sus finanzas se verán presionadas. Con responsabilidad compartida el Infonavit busca terminar con las deudas impagables, proteger la economía de las familias y dar certeza a los acreditados sobre su pago mensual. Tan solo en San Luis Potosí en lo que va del año más de 12 mil acreditados han accedido a este beneficio. Los invito a aprovechar cuando antes este beneficio cualquier duda pueden acudir a nuestro centro de servicio o comunicarse a Infonatel que es el número 800-008-3900 y por supuesto consultar siempre mi cuenta.infonavit.rg.mx